La paciencia es la paciencia de 41 años de edad. ¿Quién hace dos años se requiere que la paciencia se presenta por un grado, se ponga un método de manera intermitente, además de esos métodos de volumen de los interiores? ¿Tiene fallar la edad? Sí. ¿Se sabe la causa? No. No. ¿Ya está en diálisis? Ya está en diálisis. ¿Recién la analizaban en esta oficialización? Sí, es la... Ya. Bueno, pero con ella estaba pendiente de completarle todo, porque le damos pedido todo. Todo, que es todo. El perfil de mineralóxido, perfil de anemia, porque es una hemoglobina. ¿Está para tercerizarlo? Sí, también. Pero además de eso, doctor, ayer se le había realizado una radiografía de trubura, donde hay una radio, hay radio, opacidad de mi tórax izquierdo, pero es heterogéneo, con bórniz irregular. Ahora, la ocultación está definida allí en ese tórax, pero le escucho los latidos cardíacos. Yo me entiendo más que sea una cardiomegada, ¿no? Está atrás, está posterior, o algo que está desplazando hacia atrás de manera posterior. Acá se ve límite, ¿no? Un límite que parece que viene de la pleura. Ahora, ayudaría un poco la radiografía lateral, ya que no podemos hacer tomografía. Ya. Lateral izquierda, ¿no? Y ella, ¿cómo se siente a lo que llega? No, se siente mejor en el momento de volumen, porque ella también llegó por día progresivo, pero ahora está mucho mejor, mucho más tranquila. Ahora esto de cuándo es. De ayer. De ayer. Sí, de ayer. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos días, ¿ah? Tranquila, ya. ¿Le falta el aire? No. No. ¿Cuánto hemoglobina tenía? Sí. ¿Le han pedido B12? Sí, el polico. ¿Le han tomado el día de hoy? ¿Ya? ¿Le han puesto la mariana por las diálogas? Claro. ¿Le han puesto sangre? No, ¿no? No, sí, perdón. Sí, la justo. Se vaya devolviendo. Ya. ¿Orina usted? ¿Hace pichi? Sí. ¿Está tomando esa mandarina también? ¿O tiene? Sí, tiene esa mandarina. Ah, ya. Hay proteína, glucosa. Ajá. Pero no hay glucositos ni materia. Bueno, los riñones ya son de menos de 7, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Creo que ya eso queda, ¿no? Lamentablemente. ¿Ese pertenece material es primaria? ¿O secundaria? Lo más probable. ¿Cómo? ¿Secundaria a qué? Fue la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. ¿Qué es el? Uy. ¿No me mía? Exacto. Enfermedad renal crónica. Lamentablemente, todos los nefrogos desde mi época, o la mayoría ya, podemos decir todo, hacen igual las mismas sumas fáciles, ¿no? Falla renal crónica, hipertensión, se activa la unión automática, que es falla renal crónica por hipertensión arterial. No, yo he visto hipertensión arterial de 20, 30 años. Antes de llegar a falla renal crónica, te vas a hacer un servicio cardíaco, marcado. No hacen falla renal, no sé por qué. Muy raro. Lo más frecuente es eso. Que la hipertensión de esos pacientes con falla renal crónica es consecuencia de y no la causa. Sin embargo, vas a ver acá, todo el tiempo que estés en la mayoría de nefrologos, que no, cierran el capítulo ahí. Lo más fácil. Nuevamente. Ya no hago nada y me voy, ¿no? Diálisis, nada más. Diálisis, vengo a diálisis a mí. Ya no se preocupan de... Ahora, en falla renal crónica, sí, pues no hay mucho que hacer, lamentablemente. Uno de esos casos son fallas renal crónicas agudizadas, en las cuales, pues, quizás no evitar nunca la diálisis, pero al menos retrasarla con todas las consecuencias que trae de complicaciones, todas las complicaciones que puede haber solo por poner un catéter de diálisis, el costo que te trae toda la diálisis, a no medida que sí lo cubre, no. Ese es un costo grande. Hace rato les dije que hace 15 años o más la gente se moría de falla renal crónica. ¿Por qué? Porque no podían pagar siquiera una diálisis. Ah, tampoco tenía sentido. Consigo dinero para pagar una diálisis, sí. Ah, porque ese es otro tema. No era solamente porque no había camas, había muchos pacientes, no había afuera, sino no lo cubría el SIF. No lo cubría. O sea, después se empezó a cubrir el procedimiento, no te cubría los materiales, tenía que comprarlo de suminio, costaba 700 para arriba. Entonces, no tenía dinero y los pacientes fallecían. Es costoso una diálisis, es costoso mantener un paciente con diálisis. Entonces, ya sí se abrió a muchas cosas y ahora dializan a todo el mundo. Se adelantan a muchas cosas. Por eso te digo que ya no vamos a ver su paciencia urémica. Mejor, ¿no? Porque esas también eran feas, esas muertes, sangrados, o no morían, desangrados por gastropatía urémica también, horrible, no podían hacer nada, porque lo que le iba a salvar era la diálisis. No bien. Pues no, no, no. La causa de falla de una crónica no es hipertensión. ¿Cuál es la primera causa, o la más frecuente de falla de una crónica, Carlos? Diabetes, claro. Pero generalmente la nefropatía por diabetes o IRC por diabetes aparece después de 20 años en promedio de tener una diabetes no controlada. Y a veces antes de eso tienes diabético, tienes alteración en la vista, etc. Y las glucosas son, bueno, en cierta forma se van controlando, ¿no? Pero promedio serán de falla renal crónica por diabetes 50, 60 años de edad. Porque, como te digo, necesitas 20 años por lo menos de ser diabético no controlado. Entonces, por eso le di el dato de la edad, ¿no? Para decir, porque a pesar que haya glucosuria, es poco probable que ella haya hecho diabetes a los 20 años, aunque quién sabe, ¿no? ¿Cuál es el record que ha visto de diabetes tipo 2? No, la edad mínima de diabetes 2. 36 años. ¿Eso la edad mínima que ha visto diabetes 2? ¿Un paciente es por 5 años? 25 años. ¿Fecilia? No, 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 no. 30 años. ¿Precio? ¿Ah? 25 también. Carlos. 16 años. 16 años. Diabetes 2. Diabetes 2. Pero primero fue un súper recortador. No hicimos después. Exacto. Claro, ¿no? Yo cuando hice la residencia, igual veía diabetes 40, 45, 50. Usted ha bajado de edad 25 años, pero hace la 2015, 2014, una chica de 19 años que ya tenía diabetes desde los 12 años de edad, efectivamente, jovesa mórbida. En ese momento creo que pesaba ciento y tantos kilos, pero había ojo de peso, había por la diabetes. Entonces, no me acuerdo porque se hospitalizó, pero me marcó ese dato, ¿no? ¿De cuándo eres diabética? De los 12 años. El diagnóstico, ojo, ¿no? Porque también tú haces el diagnóstico a los 25 años, pues no es que ahí eres diabético, ¿no? Por lo menos seis meses antes ya era, por mínimo, diría yo, diabético. ¿Por qué? Efectivamente por la obesidad. Y eso estoy hablando hace más de cinco años, como será ahora, ¿no? Y es que desde ya, pues, ¿no? Antes tuve ya su obesidad efectivamente en los adultos, ¿no? No en los niños. Ahora ves niños obesos, mórbidos para su talla, ¿ves? Hasta los perlos ahora son obesos, ¿no? ¿Tienen animales? ¿Tu gato es obeso? O sea, increíble, ¿no? ¿Cómo puedes ahora tener las mascotas obesos? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué ocurre en los niños? ¿Tienes mascotas, no? ¿Qué mascotas tenías? ¿O tienes? Perlos, gato. ¿Y son obesos o no? Tu perlita ya se ha vuelto obeso. ¿Ya? ¿Ya tiene? Diez años. Diez años, es mayor. O sea, ya le abarcó la industrialización de la comida. ¿Y tu gato? ¿Qué grado de obesidad? Dos años, debería empezar cuatro hasta siete kilos. Casi el doble. ¿Y se nota? ¿Cómo vio los gatos que conocía? Cinturita, ¿no? Agilito. ¿Tu gato para peor que gárgico o no? No, o sea, mi problema es que mi gato no tiene mucho espacio para poder hacer este... No, no necesita espacio. El gato no necesita espacio para... Para ser, obviamente, un gato fitness, ¿no? Ya no se levanta. No, ya se quiera. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto tiene? ¿Dos años? ¿Y de cuándo se volvió obeso? Desde que... Desde hace un año. Un año. Lo tuvimos hasta los seis meses y dos. Ya. Pero el problema también es que siempre tiene la comida. Claro, claro. Tiene su plato ahí y no se acaba. Ah, ha aprendido eso. Ya. Mira, interesante. Sí, comiense, comiense. Interesante. Ese es un experimento. ¿Qué experimento es ese? Ya está probado, ¿no? Se había hecho en ratones. Acondicionamiento. ¿Cómo es el acondicionamiento? O sea, la razón es que cuando no buscan su comida, permitan su... Bueno, no buscan su comida, al contrario, ¿no? Hay el experimento de los ratones que cuando tienen... Los que necesitan para poder comer, terminan malogrando posiblemente su progenie, dejándole de... Dejándole de... Dejándole de... Muriendo más tempranamente. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque se dedican a comer. Claro. Ya. Bueno, pero difícil un ratón de laboratorio que busque su comida, ¿no? Tienes que darle. Bueno, entonces, para tú llegar a obesidad mórbida a los 12 años, bueno, usando el caso que les dije... Obviamente los pediatras deben ver más niños, supongo, ¿no? Entonces, quiere decir que ha ingerido comida, por lo menos cinco años antes, una cantidad tan grande para llevarla a ese grado de obesidad, ¿no? Y lo cual es cierto y es lo que dice más o menos Carlos, ¿no? Es que antes, al menos en nuestra época, en mi época, toda la comida era casera, ¿no? Toda. O sea, tú no comías si es que tu mamá no te cocinaba, ¿no? Y eso, a veces tú la comías porque no te gustaba la sopa y no comías sopa y quizás segundo, o si no te gustaba la verdura, bueno, no lo dejás. Porque si no comías poco. Y no sé si pueden buscar en YouTube o Internet, videos de los ochentas, setentas. Los virus, no más, ¿no? No sé si han visto los conciertos de los virus y ellos mismos también, ¿no? A los ochenta como eran, todos flacos. Pero también la gente, los conciertos eran flacos, ¿no? Bueno, nosotros lo llamamos flacos, por lo que estamos ahora acostumbrados a ver, pero eso era lo normal. Lo normal, ¿no? Pero ahora la normalidad, entre comillas, ha cambiado. Tú eres alguien que tiene con textura normal, sin ningún tema de grasa. Obviamente no es musculoso, ¿no? Porque le dice ya, pues estás flaco, come, estarás con TV, ¿no? De verdad, de verdad, sin embargo, está bien, no tiene ningún tema de grasa, ¿no? Obviamente no va al gimnasio o nada, pero eso es su contextura, etcétera. Entonces le dicen come, ¿no? Y algunos ceden ante eso. Y ya cuando le agarras, no haría el gusto, sino te conviertes y ya va al experimento de los ratones que decía, que es más básico de los 70s o 60s, creo, que era lo que querían, que era probar. Los ratones podían ser adictos a la cocaína, ¿no? Entonces le pusieron un dispensador de cocaína líquida, pero tenían que usar un placebo, ¿no? ¿Qué placebo usaron? ¿Qué placebo se usa generalmente? No de mí. Bueno, azúcar, ¿no? Agua con azúcar. Entonces la hipótesis de los investigadores era que yo les pongo a la cocaína y se va a hacer adicto a la cocaína. Y al final lo que resultó en ese que iba al lado del azúcar los ratones, ¿no? Entonces la conclusión grande de ese experimento de un par de ratones era que el azúcar es más adictivo, porque ya todo el mundo sabe que la cocaína es adictiva, ¿no? Que la cocaína, ¿no? Y lo cual es cierto, ¿no? El azúcar se comporta como una adicción, ¿no? El otro día le enseñé un poco, ¿no? Estábamos ahí en la mesa, Claudia, Cecilia, y estaban evolucionando, ¿no? Estaban concentradas en eso, Cecilia. Yo también estaba con una historia registrándola. Y agarra dos frascos, después ya me di cuenta, ¿no? Dos frascos de orina, creo, ¿no? Y sonaron las bolsas. Y al toque, ¡vum! Claudia. ¡Uy! Yo creí que era comida. De verdad. Y después hubiera sido comida, hubiera calmado su... Hubiera tenido cierto grado de placer, ¿no? Porque en algún momento la comida te lleva a eso, ¿no? Aunque yo diría ya más en el contexto crónico, es que generas un tema de... Si no, no las tienes. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes una ansiedad, bueno, a eso más o menos de la 10 de la mañana, justo a esta hora. Hayas tomado, aún hayas tomado ese ayuno peor si no lo has tomado. ¿En qué? Estoy con sueños, si no, estoy nervioso. Y estoy compensando en tener algo en la boca. Y cuando lo ingiero, ya tranquilo, ya sigo conmigo. Pero síntoma de polisemia tiene sentido por ahí, ¿no? Entonces tú tienes una cantidad de azúcar hasta, no sé, pues, 9 de la noche que la mayoría comerán, no sé hasta qué hora. Después bajas, te hacen ayunas, tomas un desayuno. Pero la mayoría de desayunos son pequeños, ¿no? Pero si tú ya acostumbraste a tu cuerpo acá, comer dos platos de almuerzo, cenar en la noche lo que no cenaste en el almuerzo, tu insulina está por acá, ¿no? Te va bajando, tomas desayuno, pero la insulina sigue arriba, ¿no? Entonces te va a bajar la glucosa y tienes esa sensación. Y no se va a calmar hasta que vuelvas a ingerir azúcar. Pero como estás en un estado de perinsulinismo constante, puede ser que quieres comer el día de la mañana, mediodía, almuerzo, 3, 4, 5 y así. Lo que antes, antes comíamos desayuno, almuerzo y cena, no mucho. No estás comiendo todo el día. La mayoría está comiendo casi todo el día. Entonces eso genera aumento de calorías. Y el otro tema es que ya la comida, casi todo es carbohidrato. Casi todo. No es que tú vas a adquirir, ya no, nadie come una fruta como media mañana, ¿no? Una galleta, un fruto, algo. Harina o azúcar. Entonces seguimos en ese problema, ¿no? Y obviamente eso lo comienza desde el primer año de edad, que celebras los cumpleaños en Kentucky o en McDonald's. Ya pues, ¿no? Según un año, pues ahora ya no es Kentucky, bueno, algo más, ¿no? No sé qué será. Y así estamos llegando, pues, ¿no? A la pandemia de obesidad, ¿no? Antes, ya, comías tres, salías. Ya, si tenías estos picos, salías, no había nada afuera, ¿no? Ahora hay una pollería acá, dos pollerías en cada cuadra, ¿no? De verdad, antes ya para comer polla de la brasa yo vivía en Madalena. Mi papá me llevaban a la justa un domingo cada mes. Bueno, a todos, pues, ¿no? Este, a Jesús María, ¿no? O sea, era todo un ritual, diría yo, pero una vez al mes. Ahora, si tienes hambre, sal, no, ya ni sales ahora, ¿no? Ahora marcas, escoge y llega a tu casa, ¿no? Pero falta que pongas una opción, ¿no? Que el repartidor te dé la comida en la boca. Le pagas un plus ahí y dices, no, pues, no te lo va a dar, no te lo va a dar gratis. Pero ya eso nomás falta, creo. O sea, ni tenemos que salir a la calle para seguir comiendo, ¿no? Aunque sea, uno salía ya a la botella de la esquina, ¿no? Ya caminabas, aunque sea, ya, algo, alguien. Pero ya ni eso. Ahí estábamos fregados cada día. Bueno. Lo más probable, la falla renal, pero ya no podemos hacer nada. Es una nefritis, por lo menos una nefritis primaria. Lo ideal es sospecharlo antes, ¿no? Quizá cuando tenía orinas espumosas, tenía edema. Es probable que haya tenido eso, ¿no? No es que haya hecho falla renal hace un mes. Habría que ampliar la historia de cuándo hacía orinas espumosas, de cuándo orinaba menos cantidad. No es tres meses, probablemente. No sea más. Porque estos tres meses es ya el último, ¿no? Cuando ya quizá no orinaba, orinaba muy poco y ya la uremia subía y por eso tenía, no sé si, vómitos, etcétera, ¿no? No, pero la enfermedad comenzó antes. Con edemas, orinas espumosas casi siempre, o disminución del volumen urinario. La idea es que amplíen así para que vean cómo comienzan las enfermedades. ¿Y por qué un diabético llega a falla renal también? ¿O no los educan en este tema? Reconocer cuándo ha orinas espumosas, haga algo, usar yeca aunque no tenga hipertensión. Se previene la nefropatía diabética. No, no, lo único es una esformina y chao, ¿no? Ni siquiera le toman una microaluminum y ya el paciente llega. Y si se hincha, va a la farmacia y la anforo semilla baja y se acabó. O bien, ya llegan con falla renal. Esto comienza en la educación del paciente. Por eso los tienen acá. No es por ahí, ahí se la receta, porque no es chau, no me voy. Ayuden a sus pacientes a hacer algo más. Un paciente diabético, educarlo un día para nefropatía diabética. Otro día para retinopatía diabética. Otro día para infarto. Como reconocerlo, porque los pacientes con diabetes también se mueren por infarto. No por falla renal crónica, no por cetoacidosis diabéticos. Hospitaliza cetoacidosis diabéticos a otro lado, chau, azúcar. O el diabético también. Tomar los pulsos, la presión, el índice tobillo-brazo. Que era una tarea. Era una tarea índice tobillo-brazo. Voy a solidar a dónde. ¿Qué salía? ¿Qué salía? Ajá. O sea, lo normal es. 0.95 sería normal. Y 0.7 ya no es normal. No, no es un grano, es un umbral, ¿no? Alín, no. Preto, ¿tú estabas y estabas? Decirle, ¿estabas o no estabas? Ah, ya, ya recordaste. Nada, pues sigue quedando la tarea. Sí, no, está bien, se lo has medido y bueno. Determinaste que tenía 0. ¿Cuánto? 8. Ya, entonces. Lo que no has leído es el umbral máximo. Y lo que no has leído también fue una pregunta adicional. ¿Cuál es la presión mayor? ¿La del brazo o la de la pierna? Por eso, por ahí, sacarías eso. La del brazo. Ya. Entonces, si tú dices que la del brazo es mayor, te adelanto que eso no es correcto. Entonces tienes que leer, así, ¿no? Paso por paso. Pero la lógica va, o la sacas solamente sabiendo el índice tobillo-brazo normal. Bueno, creo que ahí quedamos. ¡Gracias! ¡Gracias!